Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy llamando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieres más. Te busco mi fe en la soledad sin saber por qué, te soñó mi afán en la soledad sin querer soñar. Te llamó mi voz y tu voz le respondió, y en tu voz hay fe para esperar tu amor. Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad, sin mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealina. Si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegué llorar a un sorcer, morir a un jazmín. Si jamás vendrás hasta mi rincón feliz, cuando no llegué llorar a un sorcer, morir a un jazmín. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablaría. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertes de mi juventud. Yo llevo el baile y la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan sola estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo y sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambició. Igual que balcosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor, se fue. Yo iré bailando mientras las tapas me den con que. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ayer estaba recordando tu casa, mi casa Portal donde la luna se aburrió esperando Cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa Y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos Siento un vals en tu piano llorar Y me pongo a pensar si no llora de amor En carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más Es quien te hiere, será inútil que supliques por la gracia del perdón Será en vano que pretendas esquivarte del dolor Porque algún día con la misma ruid moneda con que pagan lo que pagan mal Te pagaré Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias